No se puede traer basura, basura de la casa, no se puede traer nada para tirar aquí en las estaciones. Aquí como pueden ver el área es muy limpia, no tenemos basureros. Si se ponen a buscar no lo van a encontrar. Posiblemente en un futuro tengamos un pequeño tinaco, pero al metro de Panamá ni a las estaciones se viene a tirar basura. Así que ya saben, no se puede traer basura. No se puede traer basura. No se puede traer basura, no se puede traer basura, no se puede traer basura. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.